Estás conmigo, y otro día más que nos veremos Si hoy es un beso, es un beso Nos cogemos de la mano y paseando Nos contamos las cositas del querer La gente que nos mira murmurando Con mi vida va rodeándome pa' querer Nos vamos pa' la casa por la luna Y se queda la ventana a mirar Las sorrellas van pasando en la coluna Se perderán el beso que te voy a dar Y otro día más que nos veremos Y otro día más que estás conmigo Y otro día más que nos veremos Si hoy es lunes o es domingo Y otro día más que nos veremos Y otro día más que estás conmigo Y otro día más que nos veremos Si hoy es lunes o es domingo Y otro día más que nos veremos Y otro día más que estás conmigo Y otro día más que nos veremos Si hoy es lunes o es domingo Y otro día más que nos veremos Y otro día más que estás conmigo Y otro día más que no te vengo Y hoy es un beso que te mando